Desde hace siete años, Blanca ha luchado contra uno de los adversarios más mortíferos. Un cáncer de hígado la ha tenido al borde de sus fuerzas, pero ni eso la ha derrotado. Su hijo de 11 años y su esposo han sido el impulso que la ha motivado a mantenerse en pie de lucha, pero la enfermedad regresó con una fuerza difícil de contener. Y recibí quimioterapias, pero los doctores que me vieron me dijeron que no había curación para esta enfermedad. Nada más las quimioterapias lo que hacían era reducir las lesiones que traía en el hígado. Para ello, Blanca no puede curarse. Requiere inmediatamente de un trasplante de hígado. Si bien cuenta con seguro de gastos para cubrir la cirugía, necesita pagar el traslado del órgano, pero la cantidad es tan grande que sencillamente no pueden costear. Estamos solicitando apoyo para lo que es el traslado del órgano, que es lo que estamos juntando. Nos dijo la doctora que aproximadamente está entre 380 a 400 mil pesos lo que es el traslado del órgano. Hoy, Blanca requiere más que nunca el apoyo de la comunidad y así volver a nacer. La doctora sí recuerdo sus palabras que me dijo, ya con esto tú vas a volver a nacer, porque ya va a ser diferente tu vida. Tienes una oportunidad. Si desea apoyarla puede hacerlo a través de depósitos a la tarjeta de BBVA a la 4152-3132-9662-5234 o bien al teléfono 812-1915-573. En Nuevo León hay más de 5 millones de personas. Si de entre todos solo hubiera 2 mil personas que apoyen con 200 pesos, Blanca volvería a nacer. Con imágenes de Javier Lozano, Televiario Israel Santa Cruz.